Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, ocho personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. Yo por eso digo, vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros. Y sobre eso ya platicaremos la próxima semana. Pero ese es el fondo. Y también ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional, o pueden postularse. Porque ellos pueden no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Tiene derecho cualquier ciudadano a no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. El asunto aquí es que la mayoría del pueblo de México, de acuerdo a la democracia, de acuerdo a nuestras leyes electorales, de acuerdo a lo que dice la Constitución, decidió cambiar la Constitución para reformar al Poder Judicial. La propia Constitución dice, ¿quién es el constituyente? Las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. Entonces, no es un asunto desde la perspectiva de magistrados, jueces, abogados. Le corresponde a ellos, pero más allá de este tema, el tema central es lo que están planteando en este documento, que va a pasar al Pleno de la Corte. Entonces, por eso, porque como lo decía ayer, aquí nos juzga la historia, el pueblo y la historia. Entonces, vamos a ver qué deciden las y los ministros de la Corte, que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión, como lo dice la Constitución, de renunciar. Están en todo su derecho y además es legal y es parte de la reforma constitucional. Pero lo que les estoy planteando es por qué la plantean en este marco. O sea, lo que ellos dicen es, está bien que se elija la Corte y nosotros ponemos las renuncias, pero que no se elijan a los magistrados y a los jueces. Pero la reforma constitucional dice otra cosa. Nuestro sistema democrático desde la Constitución de 1824 establece, como en muchos países del mundo, ejecutivo, legislativo y judicial. Y a cada uno le corresponde una tarea, una función en nuestro sistema democrático republicano. En ningún lugar del mundo el judicial legisla.